Me nació del alma Tú me haces llegar muy cerquita del cielo Encontrarte a ti me ha cambiado la vida Justo en el momento que lo requería Y aunque no encontraba ninguna salida De volvés de nuevo mi fe ya perdida Me nació del alma por ti este cariño Como ya hacía tanto que no había sentido A punto de ahogarme el dolor hoy respiro Recobré mis fuerzas y estaba vencido Me nació del alma decir que te quiero Como me hacía falta un amor verdadero Moría poco a poco por el desconsuelo Tú me levantaste y estaba en el suelo Encontrarte a ti me ha cambiado la vida Justo en el momento que lo requería Y aunque no encontraba ninguna salida De volvés de nuevo mi fe ya perdida Me nació del alma por ti este cariño Como ya hacía tanto que no había sentido A punto de ahogarme el dolor hoy respiro Recobré mis fuerzas y estaba vencido Me nació del alma decir que te quiero Como me hacía falta un amor verdadero Moría poco a poco por el desconsuelo Tú me levantaste y estaba en el suelo Genesi de la paz Sonido del alma Cal anos Me nació del alma